hola mi amor cómo estás cómo está mi corazón todo bien señores vengo ya va señores por favor regálame un aplauso por favor vengo a proponer el matrimonio a mi novia regálame un aplauso por favor amor espero que te guste amor yo venía en el metro no sé pues en el metro pero ya va mira ve bien ve bien de esta por ahí amor pero ya yo te amo amor pero es que yo te amo mira esto se perdió fue en el metro pero esta mujer ni siquiera considera el amor de uno mira a ver estoy haciendo el esfuerzo pero se perdió